Bueno, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a la charla, a la primera charla que hacemos este año. Este es el tercer año que llevamos haciendo charlas y exposiciones y demás. Este año lo que, en diferencia con los años anteriores, pues no tenemos el programa hecho para repartirlo, para dar información de los actos mensuales. Entonces, está colgado lo que es en el blog expo en internet, pues los actos según se vayan haciendo, las fechas y el tema en que vaya. Hoy tenemos a Jesús Giralde con nosotros, que nos viene a presentar su último libro, que lleva tres años de investigación. Y el libro es sobre una persona de aquí de esta isla, Antonio Espinosa Rodríguez de la Oliva. Y bueno, pues este señor vivió antes de la guerra civil, tuvo que pasar por esa etapa oscura. Y bueno, pues Jesús nos vino a hablar de su vida aquí en Fuerteventura, en Tenerife. Y bueno, pues nada, bienvenido y esperemos que les guste. Gracias. Buenas tardes y gracias por dedicar tiempo a estas cosas. Gracias a la asociación una vez más por contar conmigo. Y bueno, efectivamente, este es el último librito que hemos podido publicar, cuya idea ya tiene años que está dando la vuelta en la cabeza, porque yo empecé a investigar sobre la insólita y singular y desconocida historia del anarquismo en este archipiélago, desconocida sobre todo, aunque bueno, últimamente ha habido alguna publicación de hace ya algunos años, afortunadamente, de algunos historiadores y historiadoras que se han puesto en la labor. Y bueno, ya desde cuando vine a Fuerteventura, hace 16 años, pues empecé a investigar sobre la presencia de colectivos y de personas anarquistas en la isla de Fuerteventura. Y una de las referencias que siempre se me daba era la de Antoñito Espinosa, Antoñito Dulcero, que fue conocido en Fuerteventura y como se le sigue conociendo. Un personaje que es conocido en toda la isla, lo veremos un poquito más adelante porque fue el único dulcero que tuvo Fuerteventura durante al menos dos décadas y media y de ahí su apodo. Las circunstancias de que fuera anarquistas ya es bastante menos conocidas, ¿no? Por eso aproveché y en el título de la obra, Lolo Malden, que se hubiese llamado Antoñito Dulcero, pero creía necesario recalcarlo de anarquista porque fue algo con lo que él asumió desde muy joven y que murió y así se constata en las últimas entrevistas que concede su afirmación a la idea o a la causa ácrata, ¿no? No obstante el porqué hago esta biografía, en el prólogo del libro pongo los picas a lo menor que yo, Werthold Brecht, el poeta y dramaturgo alemán, en un poema bastante famoso que se llama Preguntas del modero que lee y que, bueno, no voy a recitarlo, voy a leerlo porque yo voy a recitar poco, pero sí leerlo para recordarlo, ¿no? Porque creo que es hermoso, ¿no? Dice el texto, ¿Quién construyó Tebas, la de las siete puertas? En sus libros, en los libros figuran los nombres de los reyes, ¿eran los reyes quienes arrastraron los bloques de piedras? Y Babilonia, destruida tantas veces, ¿quién la volvió a construir siempre? ¿En qué casas de la adorada Lima vivían los constructores? ¿A dónde fueron los albañiles la noche en que dejaron terminada la muralla china? La gran Roma está llena de actos de triunfo. ¿Quién los eligió? ¿Sobre quiénes triunfaron los Césares? Es que el Bizancio, la tan elogiada, solo tenía palacios para sus habitantes, hasta en la legendaria Atlántida, la noche en que el mar se la tragaba, los que subían, gritaban llamando a sus esclavos. El joven Alejandro conquistó la India, él solo. César derrotó a los galos, no llevaba siquiera cocinero. Felipe de España lloró cuando su flota fue hundida. No lloró nadie más. Federico II venció la guerra de los siete años. ¿Quién venció además de él? Cada página, una victoria. ¿Quién cocinó el banquete de la victoria? ¿Quién pagó los gastos? Tantas historias, tantas preguntas. Este poema de Beto Brecht, como habrá podido comprobar, lo que se plantea es que la historia obviamente no es solo la voz que está en la historia del banquete, de los grandes personajes. No importa parte, si accedemos a cualquier tipo de guía, vamos a una sesión de historia, podemos comprobar la cantidad de biografías históricas que existen. Pero en su gran mayoría, afortunadamente no todas, están dedicadas a estas personas que se supone que tienen un papel predominante en los tiempos históricos. Pero la historia la conformamos todos, todas las que estamos aquí, todas las personas en cualquier momento y en cualquier lugar. La historia la hace la humanidad, no la hacen las grandes personas, aun cuando estos personajes tengamos una significada participación en determinados acontecimientos. Quiero decir con esto que la biografía de personajes como Anteñito, que no pasó de ser un cero, anarquista, pero una voz anónima dentro del contexto histórico, creemos que es necesario que salga en el alumno como reflejo de una colectividad. Como Anteñito es muchas personas en Fuerte de la Iglesia, a lo largo de la historia y en Canarias, por supuesto, y ayer de Máez, que se merecen que haya gente que le dedique tiempo para poder ver cómo fue su vida. Anteñito es un círculo. Y en eso es un círculo. Anteñito tiene, a lo largo de su vida, de su biografía, mucha artística, de muchos sucesos, que lo hacen un personaje bastante singular. Bueno, lo primero es que él nace a principios del siglo XX, en el pueblo de Bolívar. Su familia, una familia espinosa, todavía ese apellido en el norte de la isla abundaba mucho, y estos demás abundan en todas las películas en el municipio de Bolívar. Y, bueno, su familia era una familia humilde, si bien no pasaban calamidades, porque el padre de Pancho de la Vestinosa tenía una pequeña venta en la Bolívar, que hacía de posada, y, bueno, pues le permitía vivir, digamos, dignamente, no holgadamente, pero sí que no con un yespe muy bien. Antonio se dedica, durante toda su juventud, a el olivo, a ejercer de cabrero. La familia tenía también ganado, y con todas las familias más hogueras, y él se dedica a ser carrero. Y durante 16 años, que es lo que está antes de emigrar a Tenerife, él se dedica al ganado, al cuidar de las cabanas. La primera parte del libro, pues, aún en estas circunstancias, un poco de los datos biográficos, no solo de él, sino de toda la familia, cómo era la oliva, cómo era Fuerteventura, a principios del siglo XX, un texto dado en un contexto histórico para, en fin, todavía las personas que son de Fuerteventura, es más sencillo saber cómo era esa época, pero bueno, el libro puede caer más de cualquiera que desconozca la historia, y es importante, por lo menos la deformación profesional de historiadoras, es que intenta darle el contexto histórico donde se va a desenvolver la vida de este joven cabrero. Entonces, la primera parte del libro está basada, sobre todo, en algunos documentos, sonoros, algún kirio también, que conserva su familia, casi familia política. Después también abundamos en quiénes son los descendientes y cómo hemos podido recuperar la fotografía, como es que ustedes están viendo, y algún kirio que podré poner. Luego, la primera parte es, hablando sobre todo, del anidotario de Don Trollito como carrero. Es un experto como senador de las cargas. De hecho, después, cuando él vuelva, años juntos, muchos años más tarde, a Fuerteventura y monte su dulcería, él estuvo con una gana en el medio de la dulcería durante 30 años. No sé si la misma cabra, pero iría cambiando, la mujer se le contaba porque ni era la gana, tomaba el paso de leche con cófilo y quería hablar adelante. Y conocíamos bien toda la terminología de tan abundantes seres y tan específicos del mundo de las cargas de Fuerteventura. Y, bueno, lo veía con un relato de cómo él pudo vivir durante esos 16 años. El que su familia no estuviera pasando deshidro hizo que él fuese, yo lo gasto luego, de alguna manera, como un emigrante romántico. Porque él siempre que podía ir a la escuela, pero la preocupación es, al frente del ganado, decía que no se interrumpía de ir. Y él lo decía, en tal vez que iba con el ganado, era llevarse una pequeña misafita donde aprovechaba para seguir practicando bien las cuentas o bien la ortografía. Pero se nota que desde pequeño no era una persona que tenía muchas inquietudes. Y un buen día, cuando estaba con 16 años, decide acercarse al cotillo y subirse a uno de esos barcos donde emigraba la gente hacia distintos puntos. Durante mucho tiempo, por la altura, la gente que vivía mucho en la canaria y a Tenerife, él decide Tenerife, aunque no tenemos el dato, probablemente porque existían antecedentes familiares a un tío o alguien que vivía en Tenerife, decide embarcarse con el Tenerife. En esta segunda parte del libro, hago un relato, este ya más basado en la documentación de las hemerotecas en los periódicos y también otra documentación específica en contra de los archivos. Desde el año 24, justo el año que llega una mujer y Rodrigo Soliano a la isla de Fortaventura de Portado, él es el año que emigra a Tenerife. Y en Tenerife le van a ocurrir esencialmente dos cosas que marcarán su vida. La primera es que va a aprender el oficio de dulcero. Aquí había una dulcería alemana, todavía existe, se llama la Gran Navidad en Tenerife. y empieza a trabajar y ahí es donde va a aprender el oficio que no va a abandonar hasta que fallece en 1994. Esa es la primera circunstancia. Y la segunda es que Santa Cruz de Tenerife era una ciudad donde la clase trabajadora estaba aglutinada en torno a la Federación Obrera. La Federación Obrera en Canarias fue la fórmula organizativa que se encontró para unificar a toda la clase trabajadora, sea cual sea su tendencia ideológica. Luego, la Federación Obrera convivía gente de distinta ideología, todos, obviamente, de izquierdas, ¿no? Convivía gente socialista, comunista y anarquista. Esta Federación Obrera, por ejemplo, la Federación Obrera de Gran Canaria y la Federación Obrera de las Banas, de la capital, era predominantemente socialista, articulada en torno a la Unión General del Trabajo de la Ley. En el caso de Tenerife, se diferencia según en qué localidad, pero Santa Cruz de Tenerife, que era donde estaba la mitad de la población de la isla, la mayoría ideológica de la Federación Obrera eran artistas. Todavía no se había afiliado a la CNT, a la Confederación Nacional, o sea, no estaba organizada la Confederación Nacional del Trabajo en Tenerife, pero sí venía de una tradición desde el 1900, desde que se constituía la primera asociación obrera en Canarias, donde, bueno, y determinadas personas empezaron a incrustar las ideas libertarias en la clase trabajadora, en la clase obrera de Tenerife y especialmente de Santa Cruz de Tenerife. De tal suerte que casi todos los gremios que existen, sobre todo los más combativos, vinculados con, por ejemplo, las actividades portuarias, eran de clara predominancia anarquista. Y bueno, Antoñito empieza a trabajar y como trabajador, él se incluye dentro de la Federación Obrera, esta Federación Obrera, como hemos dicho, era anarquista y él se convierte en anarquista. Pero no se convierte en anarquista, digamos, simplemente de carne. Va a ser un activista constante a lo largo de toda sustancia en Santa Cruz de Tenerife. Eso le va a reportar muchas consecuencias, algunas positivas. Va a tener un mundo solidario a su alrededor y amigos y amigas que le van a torturar toda la vida. Cuando muchos años más tarde se vuelve a la Fuerte del Túnel, siempre, en el cerebro ya prendado de Tenerife para toda su vida, hay muchas métodas al respecto. Cualquier producto que tuviera que comprar para la dulcería o cualquier cosa que le hiciera falta lo debía de Tenerife, porque ya se hagan la vida de Tenerife, pero más que nada por este mismo lo que había creado en su estancia en Santa Cruz de Tenerife. Y siempre que podía iba a Santa Cruz a visitar a sus buenos y antiguos camaradas que le quedaban todavía en Santa Cruz de Tenerife. Abro un paréntesis para decir, para que comparemos el Santa Cruz de Tenerife actual con el Santa Cruz de Tenerife que vivió Antoñito, una ciudad verdaderamente revolucionaria, con episodios un poco bastante desconocidos, pero que nos pueden sorprender dado el cariz conservador que adquirió esa ciudad por la presencia franquista en años posteriores. Antonio va a participar en casi todas y cada una de las manifestaciones de reivindicaciones, mítines y luchas obreras que va a venir en Santa Cruz de Tenerife entre el año 24 que es cuando llega hasta que el golpe de estado del 16 de julio de 1936. Afortunadamente contamos con bastante documentación de entrevistas que se le hicieron a él posteriormente llegada a la actual democracia en algunos periódicos donde bueno se le pregunta sobre cómo fue su participación en estos acontecimientos durante la dictadura del Primo de Rivera y la Segunda República. Entonces hay abundancia de datos. Eso más todo lo que pudimos encontrar en los archivos donde en numerosas ocasiones los periódicos aprecian el nombre de Antonio Espinosa Rodríguez casi siempre siendo detenido. Quiero recordar que por lo menos pudimos encontrar seis o siete detenciones porque al mismo tiempo que había una fuerza revolucionaria en Acra de Libertaria en Santa Cruz de Tenerife había una gran represión como es Opio y él como significado participante de estas luchas pues era uno de los que era reprimido y constantemente era encarcelado. Durante la parte dedicada a este capítulo de los años de Tenerife lo voy haciendo linealmente pero a través de estas entrevistas que él concebe ya muy mayor y donde va nombrando los sucesos donde participa entonces he intentado reconstruir esos sucesos comprobar además a través de la prensa que esos sucesos eran tal cual él los contó es decir es indicador de que no se estaba inventando nada y que además estaba participando de estos sucesos en primera línea de frente por así decirlo. En Bú algunos tan especiales como voy a solo anulgar una de todas de estas circunstancias es una juega de inquilinos que tiene lugar en 1933 en Santa Cruz de Tenerife un experimento revolucionario que tiene algunos antecedentes sobre todo en la ciudad de Barcelona recuerden además que estamos hablando de un periodo ya en Segunda República donde el principal sindicato estatal es la Confederación Nacional del Trabajo que llega a tener hasta un millón de afiliados de ese millón de afiliados un porcentaje muy amplio es precisamente catalano y por lo tanto el Cataluña va a ser la referencia de ciertas actividades y de ciertos procesos revolucionarios que de alguna manera se irradian a otros lugares en Santa Cruz de Tenerife como pueden comprobar a través de su puerto del crecimiento de su puerto empieza a llegar mucha inmigración del interior de la propia isla de Tenerife y de otras islas como era el caso de Antonio Espinosa eso hizo que como siempre el centro de la ciudad quedara planificado para las élites burguesas y que en los barrios periféricos se empezara a concentrar la clase trabajadora esa clase trabajadora vivía en verdaderas infraviviendas todavía quedan algunos sitios sobre todo en el barrio Lugui pero sobre todo también en no me acordaré del barrio que quiero nombrar donde existe la ciudadela la ciudadela era una una suerte de construcción de casa barata donde había un pasillo más o menos de lo largo de esta habitación como un patio abierto y a lo largo son habitaciones cada una de esas habitaciones son mínimas el baño solía ser colectivo en el exterior usado por todas las familias y cada uno de esos cuartos de un cuarto muy pequeño vivía una o dos familias pero además tenían que pagar un alquiler como esas ciudades las harían bastantes en Santa Cruz de Tenerife había otro tipo de viviendas donde la gente estaba pagando unos costes elevadísimos para los alquileres en referencia a los salarios que cobraban por lo tanto se crea un sindicato de inquilinos ese sindicato de inquilinos participa no solo anarquistas sino también socialistas porque el problema de los alquileres afectaba no solo a la clase trabajadora más desfavorecida sino también a las clases medias a trabajadores a funcionarios estatales de los ayuntamientos y demás que sus salarios tampoco les daban para pagar los alquileres hacen varias verindicaciones con la patronal intentando que se bajen los alquileres obviamente no se atienen a razones y era tanta la fortaleza de la federación obrera que deciden convocar una huelga de inquilinos es decir negarse a pagar los alquileres y así fue se convoca la huelga y están un mes sin pagar los alquileres al siguiente mes cuando ya los propietarios ven que no están percibiendo las rentas de los alquileres empiezan a denunciar a los inquilinos y se conceden a los desahucios no se si la suma de algo pero la táctica que se utilizó entonces fue diferente a la que utilizamos ahora ellos no impedían los desahucios porque bueno iban acompañados de la guardia civil de la policía se tomaba el lugar que se iba a desahuciar a desahuciar se expulsaba a los inquilinos y se les sacaban todos los enseres lo que hacía esta gente es que dejaban que se ponen las fuerzas del oro y volvían a meter los muebles dentro de las viviendas que habían sido desalojadas a los inquilinos y acudían a ir a la casa del propietario y le hacían un desahucio ¿no? desahuciaban al propietario o al recaudador a veces al propietario y a veces al recaudador al que había ido allí a ejecutar el desahucio imagínense lo que se armó fue un momento importantísimo porque se procedieron a incendios muchas veces se sacaban los muebles del propietario y se quemaban en las calles ¿no? y bueno hubo una fuertísima represión se convocó a toda la guardia civil no solo de Tenerife sino de Pineros de La Palma los de Dios y los de La Gomera a reprimir esta situación revolucionaria en este acontecimiento participa el pueblo de Anteñito como miembro de la Federación Ocreta y como miembro de la de la Junta de Libertaria de la cual fue el fundador y como miembro del sindicato de inquilinos por lo tanto con carácter inmediato es detenido junto con otros activistas y pasa meses en la cárcel como ese suceso hay varios en los que va a participar siempre con la misma solución pero bueno él no se aminalar y volvía o sea no claudicar de su idea y seguía interviniéndonos obviamente fortalecido por un colectivo que era mayoritario en la capital estamos hablando además de la segunda república o sea no estamos hablando de la dictadura de Quimbo de Rivera no estamos hablando de la segunda república bien la tercera parte del libro está dedicada a partir del golpe de Estado y la represión violenta que sufre el bueno Antonio en forma de un juicio y de una punta Antonio acaba bueno las circunstancias son anecdóticas pero bueno se las voy a contar el Antuñito el día 18 de julio estaba metido dentro de un barco que venía Forteventura venía Forteventura porque en Porto Cabra en Forteventura solo existían dos colectivos obreros organizados uno estaba aquí en Gran Canajal de dependencia socialista aglutinado en torno a los trabajadores y trabajadoras del tomate naturalmente y en Porto Cabra casi todo aglutinado en torno a un muey bien portuario o bien pescaronejo y allí ese colectivo ese órgano que existía en Puerto Cabra era de dependencia anarquista y era de dependencia anarquista porque había causado efecto la labor de Antuzequil que había efectuado con la aventura de Urruti y otros compañeros cuando había estado deportados precisamente en el año 1932 en la isla de Puerto Ventura durante los meses que hubo un útil en Puerto Cabra si alguien tiene interés al respecto yo publiqué un libro sobre eso se llama Queyeron que eran muy rebaños y bueno la presencia de estos anarquistas aquí corresponde a un suceso de los primeros lugares que eran de la República de la provincia de Barcelona donde varios pueblos se levantaron contra el poder de tramecido y de declarar con el comunismo libertario y la represión fue tan grande que el gobierno de la República decidió deportarlos no solo por los participantes sino a alguien como Urruti que no había participado directamente pero que era un declarado enemigo público y por lo tanto fueron deportados en un viaje asadoso que duró meses y que bueno fueron hasta la intención era deportarlos a la linea que era colonia española acabaron unos cuantos en Villa Cisneros y un grupo de ocho en la isla de Fuerteventura entonces durante ese tiempo imagínense Urruti y en Puerto Carles pues el hombre hizo todo lo que tuvo y esas ideas fueron transmitidas y cuajaron en algunos de los trabajadores por eso este núcleo obrero de Puerto Carles tenían de Colombia en el Quintana vean pues Antonio estaba en un barco porque había un conflicto precisamente en el puerto y como pertenecían a la CNT y la CNT en Gran Canaria era prácticamente testimonial ellos estaban apitulados a la CNT a la Federación Obrera de Santa Cruz y como estoy diciendo la más obrero la CNT de Santa Cruz le recomendó a Anteñito que viniera a medir en este conflicto que existía en Puerto Carles luego Anteñito se mete fíjense cómo funcionaba que él mismo la solidaridad de Obrera que él mismo cuenta en las entrevistas que ni mandaba pasaje ni nada sino que había un paparero que era anarquista en los protestos a los colados y ahí se me dio y ese día el que está embarcado a punto de partida y se declara el puerto de Estado por lo cual el barco no sale pero el hecho de que estuviera embarcado le va a saltar la vida porque paralelamente un grupo de los más infecuosos de los anarquistas de Santa Cruz se reúnen en una cueva en Probarroja en el barrio de los partidos de Santa Cruz para ver una reunión obviamente clandestina porque ya Santa Cruz estaba tomada por las empresas militares por pista y se reúnen para ver si tienen la misma posibilidad de hacer suficiente el golpe de Estado en esa reunión que tuvo lugar en esa cueva participaron más de 20 personas a 10 litros hubiese participado cuando estaban en el barco bien de esas personas 19 veces van a ser fusiladas vale solo se van a librar dos que les cae condena de muerte pero se les pregunta por cadena perfecta y luego se les indulta por el hecho de ser un que la profe en el franquista no estaba mal visto en estos primeros momentos de golpe fusilar entonces pero todos los que van ahí van a ser pasados por el pelotón de fusilamiento bueno el caso es que Antoñito va del barco y lo detienen como detienen a todos los amerquistas y él va a estar pasando decía en sus entrevistas que es el preso canario que más caminó porque estuvo en primer lugar se hablaba como en FIFE ¿sabes que FIFE es una empresa británica exportadora que puso disposición de los roquitos para convertirlos en cárceles porque las cárceles están recordadas el propio FIFE se desbordó y se quedó la presión de la prisión flotante que Daniel hace una batalla y es que en la mayoría de Santa Cruz de Tenerife se le pusieron tres barcos que hicieron de cárceles también y Antoñito también estuvo en uno de esos barcos durante varias semanas en él coincidió ya con determinados personajes que no se sabe con qué criterio son elegidos y deportados a Villa Sinero dentro de esos personajes está el Cuentado Mero de Rocía Carrera está el alcalde de Santa Cruz hay médicos hay obreros hay intelectuales y un grupo de 37 decide el régimen correr y mandar a Villa Sinero que se sigue haciendo colonia española lo permitió enviarlos a Villa Sinero Villa Sinero estaba durante un tiempo y cada ciento tiempo viene un barco a recoger gente para llevárselos a Tenerife o a Las Palmas para hacerle los juicios sumariados lo cual era un verdadero temor porque le llegaban las noticias de que todos los que iban cogiendo se lo hacían juicio y muchos de los que llevaban iban siendo fusilados con ninguna de estas se llevan a Antoynito y se lo llevan a Santa Cruz de Tenerife y se le realiza el juicio también una deuda pero no de idea de cómo funcionaron esos momentos represivos y de cómo las casualidades van a ser el salto que llegan el fiscal que la había tocado en su causa tenía una presión terrible por los anarquistas cualquier persona izquierda y para todos tenía la condena de muerte pero sucedió que ese fiscal era hijo de uno que había sido el capitán general de Canarias que a su vez ya se había ido a Sevilla y fallece nada más llegar a Sevilla por lo cual el fiscal hijo de este capitán general va al secretario de su padre a Sevilla y es otro fiscal el que accede a la causa de Antoynito este fiscal además no sigue Antoynito y él pudo demostrar que Antoynito no estaba en esta famosa reunión de la guerra de Antoynito por lo cual nadie se van a caer 30 años de casa él dice que se alegra que quedó un grito en el momento que se sabía que había escapado que ya era un grito y que ni siquiera vio por qué lo condenaban que de eso se enteró más tarde y lo condenaron básicamente por dos cosas una porque según la sentencia él no estuvo en la reunión de la cueva pero de haber podido hubiese ido y la segunda por ofertir una serie de panfletos de panfletos subversivos bueno subversivos a toda esta gente no solo en Canarias los juicios eran curiosos porque se les condenaba por rebelión por rebelión contra el poder establecido cuando realmente quienes habían revelado eran los que los estaban causando pero bueno además él pudo demostrar que esas hojas de las que se acusaba no las pudo repartir porque estaban fechadas y él estaba en la cárcel con lo cual no pudo arreglar de partido pero bueno eso era lo de Menú el caso de que le está en esta cantidad de años y de ahí vagando y dando conoce por ejemplo a Juan Rodríguez va a ser su profesor de historia conoce al pintor Fero Monzón en fin coincide con todo está en el cuarto de la pintura que le llamaban donde estaban todos estos intelectuales y tiene buena relación con ellos y de ahí ya lo mandan para Cádiz de Cádiz a Madrid y de Madrid está en Ámila cumplió siete años de cárcel el hecho de que cumpliera siete años de cárcel es que las cárceles estaban ultramasificadas y estaban suponiendo un coste oneroso a las arcas del reino por lo tanto se empiezan a hacer una serie no eran indultos sino se amnistían porque eso quedaba como un gesto de debilidad del dictador y lo que se hace es que se van dando periodos y en el caso de Antonyito pues era para personas que no tuvieran más de treinta años que no tuvieran delitos de sangre pues se les conmutaba la pena por libertad condicional y el caso es que en 1946 perdón 1943 él un día que dice el 31 de diciembre del 43 era usted libre tiene que presentarse semanalmente a la Guardia Civil y regresa a Forteventura en Forteventura la oliva esta ya es la cuarta parte del libro cuando él regresa a Forteventura el oliva ya está muy viejo él se había casado en Tenerife con una trabajadora de la industria tabaquera con Candelaria y tenía ya sus dos hijos Antonio y Fraterno Fraterno que tiene ese nombre precisamente porque Antonyito es anarquista y saben que los anarquistas aprovechaban muchísimo la propaganda por el hecho y hasta los nombres de los hijos eran evocadoras para transmitir su ideario hay una cantidad de nombres en esa época en Santa Cruz de Tenerife es magnífico mucha libertad ni varios por ejemplo hay bastante pero claro a alguno le cayó federal cosas de estas un nombre muy curioso el caso de que lo pega a uno de sus hijos le puso el fraterno y ellos estaban viviendo por los padres de Antonyito lo libran Antonyito regresa y bueno esta es la última parte del libro donde voy contando bueno como fue esta vida de este hombre desde el 43 hasta el 94 donde muero dividido en varios capítulos de lo que hay que resaltar es primero el enorme amor y entusiasmo y dedicación que le puso el bueno de Antonyito al mundo del folclore y de la cultura popular más horero de tal manera que él fue el alma mater el instructor de la constitución de la primera agrupación folclórica que hubo en Fuerteventura precedente de la actual agrupación folclórica que existe ahora en el Oliva en el año 43 se le llamaba cuando hice entrevistas a alguna parte de la investigación también entrevistas a gente mayor que conocieron a Antonyito y entrevisté a varios personajes de Oliva mayores y ellos conocen a esta agrupación como el típico se reconocía como el típico bueno pues él todos los trajes él consiguió traía las telas de Tenerife consiguió que se hicieran y él era digamos cantaba un imán él nunca cantaba pero sí era el director de baile y tocaba las ramas ¿vale? esta es digamos la segunda parte importante de Antonyo dentro del mundo del folclore y es que según las entrevistas y según las las entrevistas que él concedió y las entrevistas que yo pude realizar posiblemente durante mucho tiempo él fuera el único tocador de cáscara de Lapa por lo menos conocido o renombrado que había en Fortumenturo después si tenemos un momentito les pondré una hay una entrevista grabada de Antonyito donde se ve tocando las cáscaras de Lapa ¿no? un instrumento que él sostiene como podemos ver que era de origen precolonial como seguramente lo fuera y era conocido también como Antonyito el Bucervo también fue conocido como Antonyito el Lapero porque en cualquier parranda que se desee ahí estaba el hombre con sus lapas lo curioso de Antonyito es que Antonio iba a todas las parrandas bueno uno de los entrevistados me comentó que él con la mandugle Antonio con las lapas y otro con el ticle se fueron para el cotillo y tuvieron cinco días de parranda en los cotillos pero lo curioso de Antonyito es que él no bebía absolutamente nada nunca vivió a lo largo de su vida imagínese apuntar cinco días de marcha de parranda y aquel hombre no probaba nada más que el agua o sea que era un verdadero amor y entusiasmo que tenía por el folclore otra de las características que él tenía era él no componía coplas pero sí las mantuvo en su memoria y entonces muchas de estas coplas que afortunadamente Tero Grito periodista más joven publicó porque lo entrevistó las reproduzco de ese artículo primero del Escobre Canarias después del Canarias 7 porque las publicó dos veces uno en vida y otro cuando falleció a Antonyito y bueno las coplas son muy sugerentes porque hablan de determinados sucesos que iban pasando a la isla de Fuerteventura y él las iba comentando entonces mantenía en su memoria gran cantidad de poemas populares de la isla de Fuerteventura él vuelve a iniciar su actividad como dulcero empieza en la oriva vendiendo a ciertos caramelos y demás y vendiéndolos por ahí y acudía dos veces en semana a Puerto Cabra a vender sus dulces algunos de los dulces porque era cuando llegaban los correillos y llegaban no sé si los martes y los sábados pues aprovechaba que llegaban para venderlos a pie del barco hasta que ya decide establecerse en Puerto Cabra en Puerto Cabra va a tener su dulcería va a estar en tres sitios el primero para los que conozcan el actual Puerto de Rosario la calle Primero de Mayo donde están las fotocopiadoras ese callejón se llamaba el callejón de Correo porque estuvo Correo hace mucho tiempo y el callejón de Peñate aquí en Puerto había dos tiendas los castañeras y los de Peñate por ahí estaba el comercio de Peñate y al lado tenía Toñito una habitación alquilada con esa cabra que ordeñaba todas las mañanas donde hacía su dulce y después los dulces los iba repartiendo por las casas la familia que le quedaba a Toñito una sobrina con la que tuvo mucho apellido la hermancita lo motivó y se lo tuvo que decir millones de veces para que montara un kiosquito si no le importa se me dio donde leí bueno esta es la fotografía de esta época de Antonio Toz Portocara y ahí está en el mito todo el universo de finales de los 40 a principios de los 50 esto también es Portocara esta es una de su sobrina a donde llaman la bella esto es una panadería la panadería de nieves que también fue una panadería conocida en Puerto Calde Antoñito es este y este es su hijo Antoñito aprovechaba y utilizaba la panadería de nieves algunas veces este año un poquito más tarde está la ida de Loco una excursión familiar aquí le vemos a Antoñito con toda la familia Guevara porque la familia Guevara es con la que él va a tener mucho roces a él se debe morir la mujer Candelaria muere muy joven él se tiene que hacer cargo de los dos hijos fraternos nació con un problema un déficit intelectual muy grande por lo tanto él tuvo que estar cuidándolo siempre incluso cuando tenía 60 o 70 años ya fraterno él seguía refiriéndose al fraterno como al niño porque no tenía como dice el nombre de los hijos no tenía muchas cosas y su otro hijo Antonio pues emigró a Madrid también de un infarto y murió un minuto con lo cual todo su vínculo familiar emocional fue con esta familia con la familia espinoza de hecho su sobrino Domingo de Vares este señor es médico bueno ya se acudió el año pasado está estudiando historia hoy vive en Barcelona vino a la presentación del libro fue con el que más roce tuvo en esta familia y él dejó que lo ayudaba bastante tuvo un bien de familiar Antoñito Lola Guevara no sé si se la conoce que es profesora también jubilada de su hijo Antonio este es por su hijo en Madrid pero lo que quería enseñarle después volveremos atrás con alguna de estas bueno este esto es una fotografía que no recuerdo desde el año 68 este es lo que es la calle que todavía está en construcción y este es el kiosco que monta en Antoñito la familia Guevara lo motiva y este kiosquito que les estoy señalando aquí estuvo durante muchos años él seguía haciendo los cruces en el pellejón del peinete y después él lo vendía en ese kiosco que era muy frecuentado porque ustedes saben desde la calle delante de la yema podría casi sin construir todo el barrio de el kiosco y por ahí está el cine y entonces bueno las pocas aficiones que había en aquel momento en Puerto Carrera era ir al cine a los domingos y a la vuelta las colas eran inmensas para comprar los cruces de Antoñito en el kiosco se cuenta porque yo en el libro me entretengo con muchas anécdotas que va contando la gente recuerdos que tienen actuales por ejemplo para poder ir desde el callejón de Peñate a llevar los cruces aquí él bajaba por aquí porque donde está el mercado pasaba por debajo de donde está el tiguaro que se conocía como la plaza de España y él llevaba siempre la bandeja de dulces arriba así con la mano por lo cual todos los chiquillos se ponían a la plaza cuando él pasaba le quitamos los dulces pero todos coinciden esta anécdota que me la comentaron muchísimo coinciden todos en decir que el viejo sabía que le quitamos los dulces pero que a él pasaba porque Antoñito siguió siendo bueno esta es la foto de ese dios que está aquí es este dios Antoñito siguió a pesar de vivir durante la impredura en Fuerteventura siguió siendo anarquista ¿cómo se conseguía eso? pues bueno se conseguía con mucha precaución a pesar de que el hombre tenía una verborrea que no vea a él le gustaba mucho la conversación y no se callaba pero bueno obviamente tenía que ser mucho más prudente estaba en libertad condicional cada vez que tenía que viajar tenía que pedir un permiso al pueblo civil y todo el timbrado pero lo hacía con mucha prudencia pero siguió siendo un anarquista convencido de tal manera que él por ejemplo nunca le dio importancia al dinero de ahí que su familia le costara tanto que el hombre montara esta pequeña industria o sea mira la industria no porque él era feliz o sea él no sabía hacer una anécdota que cuenta por ejemplo él llegaba a la casa de la sobrina y todos los días tenía la mano en el bolsillo y soltaba las caras que había dado once días y las sobrinas que no se las guardaban él no sabía nunca que dinero no tenía ni que dinero no tenía no era absolutamente que siempre uno de los grandes problemas de la humanidad era precisamente la sustancia del dinero y además como un anarquista él había dicho lo clásico hacía acusión a Bruno y a que es la propiedad y a la famosa mejor que de Bruno la propiedad de un robo y él argumentaba porque la propiedad de un robo por lo cual el dinero importancia cero de hecho sus opiniones decían que el fondo llegó a puerto puso lo dulce no sé si era una peseta y pasaron mil años y el dinero dulce seguía una peseta yo claro la sobrina decía pero vio a Antonio que ha subido la mina a los puertos y tal y tal y bueno entonces ya lo subieron a ese dinero después de dar muchas vueltas a él no le daba ninguna importancia pero por convencimiento y diólogo al dinero no solo eso sino que siempre que tenía la oportunidad obviamente no se ha prosimitismo por la causa estamos hablando de los años 50 y 60 bajo la dictadura franquita pero si por ejemplo encuentro dos momentos en los cuales él se atreve a disentir abiertamente uno es cuando en el año 56 las élites burguesas de Puerto Gala avergonzadas con el nombre de la ciudad y se han cambiado el territorio de Rosario que ya ahora que vuelva otra vez el nombre de Portugal después de un nombre que tuvo esa capitana de ese lugar durante 600 años existe la fotografía de finales del siglo XV donde ya se ha ensanado se llama Puerto Gala pero bueno es muy simpático leerse los argumentos de la alcaldía en aquel momento diciendo que bueno que claro que cambiaron el nombre porque a lo mejor cuando venía de la Antarajar tenían que soportar insultos como de cara de cabrones ¿no? y cosas de esta o sea se avergonzaron el nombre y lo cambiaron para el doctor de Rosario pues él fue de los pocos que públicamente supuso el cambio de Puerto Gala además mostraba Duyosa él siempre iba con esa era la destina de los anteriores Guayabera Cueina y Alcacara y punto siempre no tenía nunca así no Pablo y Mancha queda era complicado pues en los dos siglos de San Guayabera siempre llevaba reportes sobre todo del periódico de Olvía estaba suscrito a Olvía tenía que ser el único más obrero se recibía el periódico de Olvía y efectivamente existe un organismo que podía decir que es vinculado cuando me hice de la norma que se llama Instituto de Estudios Canarias donde hace un escrito que se publica en el pie oponiéndose al cambio de denominación como argumentos históricos y él lo mostraba orgulloso por el mundo para afianzar los argumentos y oponerse al cambio obviamente no creo pero bueno públicamente es conocido que él lo hacía y otro de los momentos que hablan del carácter que él no se publicaba de la de sus ideas son estas tres fotografías esto es el cotillo esto también es en el cotillo y esto también es en el cotillo en ambos casos han tenido aquí salvo ahí este señor de aquí que es un paisano también debe ser una tortilla pero bueno este es Álvaro Miranda este es Jaime Miralles y este es Satustin tres de los cuatro deportados que hubo en Fuerteventura en el año 62 aquí no está el cuarto de los deportados que es Barrio bueno ustedes saben que en el año 62 se reúne en Munich en Alemania una en fin gente del exilio español pero también más gente dentro participando de los de los de los de los de los o entre los cuales destacados que ya veían que bueno que la dictadura lo llevaba a buen fin y tuvieron los días que eran únicos de provincias que eran libertades aperturas libertades de unión y demás el caso fue que los exiliados se quedaban en el exilio pero los que no como estos deportados porque llegaban a España inmediatamente los detenía la policía que daban dos opciones o se exiliaban o fueran deportados dentro del territorio estatal y fue el caso de estos a Canarias vinieron deportados estos cuatro fortalecidas hubo otros dos en Lanzarote hubo otros dos en El Hielo y hubo otros en La Moderna esto es del año 62 y bueno estos son estos los destornados hicieron en el río que pudimos ver pues la Fertunia claro un tío que formía en las 15 estos casi todos eran digamos monarios todos liberales en la manera de su ideología bueno no puedo apurar los agentes del estricto saben que habla de Milander que es un grupo del equipo para lo que es presidente del Parlamento cuando se ve en fin que eran intelectuales y encontraron ante el quinto un contacto público que en Antogeno entre que me encantaba conversar y que el nombre tenía las ideas que tenía pues le hizo alegría en alguna de estas excursiones a lo largo de la isla como los testimonios de esta fortalecida esta ocupación fotológica son fotos muy guapas esto es lo mismo esta es la clase de Olorito lo que hay en la Olorito y este es Antonyito son fotonerías del año 46 este es Antonyito también aquí lo ven siempre está lo mismo las ramas en las manos vale es curioso porque para poder formar este grupo fotológico se hizo a través del mando económico militar yo no sé como Antonyito lo dice pero saben el mando económico militar es un invento que se instala en Canarias y que de facto va a ser el poder no solo económico sino el poder militar y de toda la seta durante casi una década en Canarias su capitán general que es como el mando más conseguido es el famoso García Escámez de hecho la tarcera es más original de ese barrio en Colonia García Escámez y el Santa Cruz y el barrio García Escámez y el tal García Escámez es el que el hombre pues promovió muchos impuestos autóricos y aquí fue donde Antonyito pudo conseguir algo de su tensión para juntar el grupo y esto es precisamente una exhibición que están haciendo la oliva porque García Escámez está visitando la oliva en ese momento son fotografías muy guapas las fotografías están conseguidas en muchos archivos por ejemplo la de los deportados me la arrasó un hijo de uno de los deportados por lo cual mira ella esta me la dejó amablemente la Asociación Cultural Rey del Pueblo José Freire esta gente que hace animada y es maravillosa en el municipio del Olivo las mujeres están bien despartísimas mirando aquí hay gente bueno a ver este es el viejo Esteban el señor Esteban que sería después más famoso cuando Antonyito se viene a Puerto Cabra el típico desaparece y después ya en los años 70 se vuelve a formar la verdadera la considerada como la educación folclórica donde está el señor Esteban y los descendientes de los que eran los niños bueno esto está bien como una anécdota Antonyo siempre tuvo ganas de seguir aprendiendo y él hizo como cinco o seis cursos de aquello que se llamaba extensión agraria y bueno esto es un curso y de esto se cuentan muchas anécdotas entonces yo creo que es fuera del caliente una reunión ahí que está atendido porque esta otra si se fijan aquí bueno no se ve porque en esta fotografía es típica que venía pero un curso de gallina y aquí este es el curso de gallinas también donde está este antollito y después que la realidad están haciendo las gallinas pero la anécdota que cuenta la gente es que claro toda esta gente venía a darles clases a esta gente que venía desde Benito de Las Palmas debían ser ingenieros a roma o Benito a roma como lo que fuera y claro a media hora ya estaba un ceñito dirigiendo y sabía mucho más que lo que podía saber aquella gente donde había una teoría pero claro para ver que si no podía quedarse en ella porque no se iba a adaptar sabía más de seis días de plantación de certeras de cañinas y tal que cualquier daño pero vamos era una persona que siempre estuvo con un coche con un coche de tu vida esta fotografía la siguiente ahí lo ven tocando la rata esto ya es más tarde en el año 1972 se hace una en el puerto de La Iglesia hacía una semana una semana popular en homenaje a cada una de las diferentes islas cuando hace la ley de Costa del Tía van distintos artesanos van grupos fotrólicos y van preñitos y el preñito se convierte en el héroe de la última porque lleva la entrada y todo el mundo se queda filmando con un mantequito que no se va a entrar y entonces él lo repite muchas veces que si él viene a llevar un saco de agua que está todo por el puerto tocando la entrada pero es que además gracias a esa actuación solo hay un artículo real de investigación sobre el uso de los molucos en el folclore canario que va a ser Lorenzo Terera un historiador y profesor de la launa que trabaja mucho con la tradición y es que hay conocido en el libro Antoñito y él cuenta Antoñito que este hombre que no quiere tocar y dice esa es la primera música que se ha que se llevó a la gira a través de los marcos y está ya sé que lo vamos a decir también pero vamos él esta actuación va a recordar de por vida porque fue a acabar la actuación y todo el mundo a que él le enseñara a tratar la naranja que se ha ido que se ha ido a la mitad esto ya es cuando él ya se ha ido a la mitad y aquí está el pesquito y esta es la última dulcería que está como en la trasera del cuartel esto es un alumno de los dulces de Antoñito ¿se los han probado? si quieren probarlo no son exactos bueno hay noticias para todos en la calle el terminante Dayer que veíamos antes en el barrio del Charco hace esquina una alumna muy pequeñita muy pequeñita y la propietaria se llama Carmendelia pues bien Carmendelia es una de las alumnas él se jubila se muere en el 94 y se jubila en el año 91 de la iglesia hasta el 91 que se produce y a través de la universidad popular en Puerto imparte por lo menos tres cursos de repostería tradicional y él era el profesor y esto es un grupo de los dulces y esta señora que aprende es una de las alumnas y es la única que ha seguido por la televisión haciendo los dulces y en esa dulcería se siguen haciendo los dulces de Antoñito además conservan las mismas recetas y los mismos nombres porque el perrito de curso cada uno tenía unos 10 o 12 dulces diferentes y todo Pionono Matrimonio Montenita que tenía unos nombres que podría ir y esta mujer que colaboró poquísimo también con documentación con el libro pues sigue manteniendo la tradición y orgullosa de haber sido alumna de la entrevista él dice en las entrevistas que posiblemente claro Carmen Vélez esta mujer de la que le hago dice que seguramente en casi todas las casas hay una fotografía ni una carta de Antoñito porque el tema era que era el único dulce de la isla entonces cualquier persona de aquí que había un bautismo o una bota iba y le encargaban un bautismo no tenía bautismo por supuesto ni nada iban y le encargaban lo que fuera una tarta y el piso lo que sea tomaban la nota y después lo iban a buscar y montaban la tarta en el sitio y él sostiene que sale de Bosca que estaba dos años dedicado a esto hizo la tarta de la boda de la nieta de la madre y de la abuela de tres generaciones enseguida pues llegó a hacer las tartas en este caso de la boda entonces una última posible Antonio también dentro de las múltiples aficiones que tenía y del amor que le tenía a Fusto Ventura fue que la lucha que nadie no pudimos conseguir y tienen que hablar directamente con el señor del PIT y tal pero no hubo manera de conseguir las quebradas lucheras que se realizaron en el programa de la luchera de la tradición española él ha sido documentalista porque no había terreno en Fusto Ventura sobre todo en el programa de Puerto Carles donde hubiese una lucha de Martubia y Santuñito le gustaba muchísimo la lucha que a nadie y de hecho la primera ropa de greca oficial digamos que hasta entonces se hacía un saco de azúcar o lo que hubiese que vino a Fusto Ventura fue financiada por Martubia y Santuñito por supuesto no compró las telas de la bife la mandamos para acá y creó además un equipo de lucha en la Oliva que es curioso porque bueno debe tener una explicación pero la Oliva siempre ha habido en el municipio grandes luchadores muy buenos que cruzaron a Fusto Ventura pero también a Fusto Ventura él los entrenaba pero él salía a luchar pero conmigo y aparte era una persona que gusta no es muy fuerte y le vendieron un viaje que lo tuvieron que que sintar como a los camellos cuando nos llevaron allá a la venta a la venta y los metieron para allá porque se quedó morir y dejó de ser entrenador pero después fue instructor y fundador también del primer equipo de lucha canaria en Puerto Rosario de la Unión Puerto y se cuentan muchas métodas porque él con 70 años seguía desafiando a la gente a lucha y hicieron algún desafío entre él como otro personaje de su misma historia con 70 años no en gran coña pero vamos si se llama lucha y también fue campeón de Fusto Ventura del pueblo de la cama era un máquina con por la cama no había quien de ganar y él era de la España el España es un club que que ofreció la posibilidad a la gente sobre todo de Puerto Carla de participar en un colectivo diferente al casino el casino se reunían las cuatro familias de la pequeña publicidad que había en Puerto pero digamos que estaba más o menos detado el acceso al resto de los ciudadanos bien porque no tenían dinero bien porque no eran de la familia y en España cuando se creó nos ofrece esa posibilidad y él es de los fundadores de la España que primero están en otros sitios ya están allí al lado de los mujeres y él iba todos los días a la España y se cuenta también de situaciones en el España él siguió viendo la de Milenaita por ejemplo que lo veía ahí desde la gente de el España pero tenía avisado a dos o tres chiquillos por fuera por si no yo la volvía a seguir Antoñito tenía algo que seguir para cambiar de emisora y dejar que ya no hay Milenaita porque la grande es y allí pues echaban las partidas de Doninomi y de Dami y a la Dama hay varias referencias en las fiestas de puerto hacía así simultáneo y ganaba a todo el mundo se ponía allí en la plaza de la iglesia y ganaba a todo el mundo le encuentro una anécdota también muy curiosa de la España ahí había una división y y claro él era también muy aficionado al fútbol le gustaba la vida a los partidos de fútbol que venían a la fiesta de puerto de Antanarán siempre venía y tal le gustaba todo de todo como estuviese cuando la selección española contra Finlandia le quería ganar a Finlandia pero el caso es que en ningún país en ningún país se ha venido a ser indeletricista y ser muy nacionalista y hemos creído que tal la presión a la selección es porque claro era indeletricista la televisión los años 60 donde se hacía a través del deporte tanto acolombiano o cualquier apología del poder y demás y seguramente él le reportaba con esa selección el hecho de porque no hay ninguna referencia en ninguna entrevista donde él manifestara una conciencia nacionalista independentista que le provocaba esa selección debía ser más por el motivo de los años de la presión y la presión me había que ir ayer pero estoy mareando con el público que voy a poner espero que se pueda escuchar hay hay bastante bueno hay algún material eso no esto es una entrevista creo que se esto le ha pasado ¿no? sí esta entrevista es bastante larga yo solo le voy a poner un minutito que creo que se ve el tomando la rama porque lo vean y explicando lo que es una rama es una entrevista de un historiador también de aquí que se llama Roberto Hernández que es profesor también y es de las palmas que donde llegó aquí en los años 70 una cámara de vídeo se dedicó a grabar a todo el mundo y tiene verdadera joya documento de gente con pantales con anécdotas con tal con cualquier y demás y bueno me facilitó esta entrevista donde en esta parte será un cuñito del tema de la rama y quiero recordar que es una nueva ¿y quién le enseñó a usted a tocar las lapas? nadie yo lo veo alguna vez tocar de casualidad en algún país se le acuerde de retomar pero tocaba un montón de cosas en aquel grado había uno medio pataleta medio cojote que salía siempre a la tienda para ir a tocar pero estaba ahí ¿y usted cree que eso es original de la isla o que es traído después? sí, sí, sí sí, es de aquí de pronto tú no es de origen de la isla estando o sea hace unos años hace tres o cuatro años me parece que para las fiestas las fiestas que se celebran en el Porto de la Cruz ¿sabes? hicieron una especie de feria de todas las islas y para las ferias para la semana era semanal cada día cada día no un día en vez de tener un día tenía una semana y me invitaron para tocar y tal yo casi, casi, casi casi no voy porque en aquel día me vino la sobrina y no quería ir pero me dijeron ya los padres y demás no, no vete porque estaba ya encargado para tener el pasaje y tal y fui y si aquel día por casualidad yo si lo hago con tiempo si no hay no es la montaña ni es posible que le consigo llenar una un saco de de rapa en el Porto de la Cruz no se oye más grito que la rapa si, todo el mundo me decía una cosa no había visto nada sobre todo el extranjero y muchos de allí y había un grumo que bailaba y tocaba también de Tenerife para ayudar a los de aquí y en el yo viene el rey y yo estaba tocando con ellos pero antes empezaba a ir tocando con la gente del grupo que la vieron y yo voy a ir y dice eso, eso esa, esa es la primera música que se oía en Porto de la Silla y así y claro después me di cuenta exactamente que era aquí en Guay yo en realidad lo que comía más que comía era marisco había mucho marisco y se lo demuestra que antes cuando cuando la época de todo de aquí de las calles de aquí se llevaron toneladas barcos y barcos llenos de cascana de la lapa pero lo llevaban para morir sobre todo para las aranjas lícolas y cosas de esas ya una lapa blanca esa grande y por ahí se consiguen todavía lejos del mar muchísimos sitios en la lapa de esa restos porque la lapa de eso ya va a ser alto pues ya no sirve y usted cree que es de los majos ¿eh? cree usted que es de los majos claro claro seguramente mire es que es una cosa que es muy fácil es que se juntan dos niños porque los niños se consiguen no tienen más piedras que jugar y ya usted verá que cogen las piedras y empiezan las piedras a atacar que hacen música ellos ¿sabes? los juanches en realidad se van a ir como niños o niños ¿no? encontraron esto y claro hacían así y se dieron cuenta que tocaban que tocaban que tocaban que tocaban hasta que ya llegaron y que no más que esto porque esto no es una cosa de otro mundo ¿sabes? háganos una demostración como se toca ¿eh? no más que esto ¿sabes? todo el ser de esto no es nada más sino dejarla que estén abiertas y sujetarla para que no se puedan caer pero si usted la sujeta no toca porque toca aquí pero aquí toca nada más ¿sabes? y en cambio todo el ser de esto no es nada más y eso ya hace uno por lo que tiene con ella y no se me cae a mí pero usted se la coge y lo empieza a coger y todavía no hace así y ella se la forma con la otra con la otra y nada y toda la esencia está nada más en eso en sujetarla de forma que que puedan sonar y que no se caer nada más y claro hasta cuando llegaron a aprender algo y claro que fuera yendo después que ya no era un bancho ni mucho menos pues siguieron haciendo y haciendo y tocaban porque aquí como no había madera no había madera no había madera no había paz en cataymeras como se puede hacer en otro lado como por ejemplo en la isla de la gomera por ejemplo en las chácaras aquellas cosas esas por izquierda con los tambores aquí pues no había y por todo pues era ahí por lo que tocaba y usted toca una isla la folía la malagueña lo toca todo va a acompañar si toque si voy a tocar si toco aquí pues tocaría por ejemplo la folca que sería lo más fácil de tocar por la pero sin acompañamiento esto es un desastre claro con la eso y claro todo lo poseía ya pues el pedido y el otro sería lo que hay y la folía como la tocaría con las latas una folía como la tocaría con las latas bueno la toco pero con la con la cosa acompañando a la la folía de todas maneras si alguien si alguien tiene interés en este vídeo creo que está colgado todo Roberto tiene una página se llama etnografía del fuerte de octubre un blog y creo recordar que tiene casi toda la entrevista más completa pero casi todo en fin si quieren ver ahí conocer un poquito más al personaje pues ahí pueden acceder así que nada muchas gracias por escucharme si quieren decir cualquier cosa preguntar en fin a lo mejor hay gente que ya ha salido el libro o quieren criticarlo y derrumbarlo bueno me lo voy a decir traes algunos libros traes algunos traes algunos chao chao Gracias.